Una, dos y tres. Concernos de unos 10 días. Un día, tres. Todos creerán las televisoras. No lo he cambiado. Por eso no me quedan sin pasar. No me quedan sin pasar. También también me quedan sin pasar. No me quedan sin pasar. Yo me quedan sin pasar. El hombre de los que están en Dulema, el hombre de los que me dicen que no me dicen. son cifras, cifras millonarias 2 millones de dólares que fue aprobado lo que son viáticos lo que son viáticos, lo que son viáticos para que los nativos son viáticos entonces, lo que son viáticos cifras, lo que son viáticos detalle por detalle lo que son viáticos lo que son viáticos porque lo que son viáticos más de la que tiene y también tenemos que hacer una nueva 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 pero también le Caitlin ha sido el mismo filem, el tipo de información y el líder de Ciudad Pál sobre el Víceo No sé. No sé. Me lo dijo que a mí me da carta a mí, que me da que me diera mucho, y me de que le diera mucho un контрánsito y me dijo que era el administrador, y me dijo que iba a ser el administrador. Hoy no se me diera nada. No, 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 no. y en el arco de mi familia en la nuestra no es de la nuestra en la nuestra a nosotros 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 no es de la realidad No es nada, no es nada. No es nada. No es nada, no es nada. No es nada, no es nada. Juan Gómez, el señor de la Iglesia, se ha ido mal. No es nada, no es nada, no es nada. No es nada. Eso es nada, no es nada. Para mi, en español. Agradecemos a todos los delegados que pudieron hacer una buena elección. Que no escogieran un aliado más de este régimen que tenemos a nivel del Congreso General. Que yo lo llamo como un régimen loquilerista. Porque uno de los candidatos que era la ficha de ellos, y las 49 comunidades, creo que fueron como siete o seis menos, alzaron su voz, hicieron una manifestación que no podemos seguir con ese continuo, ¿no? Ya. ¿Tú me dijo que tú me dijo? Nada. 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 Qué muchos de nosotros conocían. Ya. H acreageamos si en verdad usted posee lo que es la ética profesional como parte de un administrador si usted no demuestra lo que es la ética profesional de lo que es la parte de la administración tenga la plena seguridad yo Jerónimo Carlos y Máster Eficio te vamos a criticar nuevamente recuerda eso esta no es asamblea legislativa y usted no le comentó a la gente porque no le digo en su currículum no aparece debería de o sea debería de haber dicho pero no digo bien esta no es fundación Sedequi ya esta es una comarca va a manejar a la comarca de Cunayala no es una fundación ni asamblea legislativa luego ella vegan soy si lo goberna que lo vegan soy ya ojalá que Dios te ayude que te ilumines que te lleve bien espero que no vayas a acabar con los viáticos ni dieta nada de eso porque yo directamente te voy a criticar pues ya voy a ir a un gran sueño no puede estar o sea le deseo la suerte pero que lleva esa práctica con tu exactamente que lleva su práctica con tu su práctica con tu su práctica y la eso se t no lo que le entonces le Ya se les daría cuenta cómo se llantara, y se les daría cuenta de cómo se ayuda a las naciones. Y se les daría cuenta de que no tienen recursos. No tienen que para obtener más recursos. Mejor de que algunas personas respondían qué opieron. Entonces, cómo abrimos. y absoluta en ese caso porque en San Carlos la guerra entonces nos llego en esta guerra nosotros nosotros hemos tenido en esta guerra que es en este caso El caso de los guayosquieles es el cacique general de la República de Dulé Nega. El presidente de la Universidad de Guadalupe es la parte de la ética profesional. Como hemos visto en la época, todos los Burmicanos están en la piscina y hemos visto que hay una amenaza de Lima y el delegado de Martín no es mucho libre. Soy de Azur Guzal. Hemos visto que hay un video. En el campeonato de Barmito y hemos visto que hay una amenaza de Lima si se hubieran intoxicado los niños cuantos niños hubieran muerto a nivel de la comarca y quien se hubiera quedado preso y guayokiles, eso es algo increíble, aún no creo eso no entiendo señores delegados si ya la auditoría externa, juntado y asociado, ya hizo el informe final que hubo un desfalco de 63 mil dólares yo no entiendo por qué ahora la comisión de justicia del Congreso General ¿qué es lo que ahora hay investigando? yo no entiendo esa parte si hay un informe final de que hubo un desfalco, ¿qué más están investigando? ¿qué están esperando? ahora bien, una advertencia, una advertencia a la Junta Ejecutiva si eso sigue así, tenga la plena seguridad que nosotros del frente nosotros vamos a revelar esta situación que nos afecta mucho a nivel nacional a nivel de la prensa nacional, que es el canal 2 o el canal 3 y vamos a hacer esto, usted ya está bueno si en Urgande no se discute este punto del robo de los 63 mil dólares, disculpe nosotros nos vamos a encargar de llevar eso, de ilustrar o revelar esto a nivel nacional señores, tenga la plena seguridad, pero ya está bueno hermano porque ya de los 7 mil dólares, confía por lo menos ya confía ¿y qué esperan ahora? si hay un informe de la firma de hurtados y asociados ya yo digo que hubo un desfalco, pero yo no entiendo la comisión que preside este tigarino, ¿qué es lo que él está investigando ahora? yo no entiendo esa parte bien, tú mal en caso de velocidad, dentro de una investigación de un robo, de un hurto o un desfalco para poder acusar, para poder denunciar eso, uno debe tener toda la prueba uno, entonces, ¿quiénes son las personas que tipifican lo que es robo, lo que es hurto o sea, un delito, el delito que tipifica es el Ministerio Público, no un abogado MQD, extrañar a Sado, si estos, o sea, los abogados que están ahí dentro de eso MQD, si asociados juran, asociados, bueno, asociados, luego, el hurto de asociados MQD, ella presenta al IMA y se llama la wey mani mani, yo puse 63 mil dólares es con la prueba en la mano, entonces, lo único que ellos tienen que recurrir es poner una denuncia los abogados que no quieren poner la denuncia, son los cómplices, ellos son los cómplices a mi me extraña, señores abogados lo que tipifica la ley, tú sabes bien que es del Ministerio Público usted no va a tipificar, si es hurto, si es robo, nada de eso lo único que te queda a ti, es poner una denuncia y por qué no quieren poner la denuncia dime, ¿cuáles son los sentidos comunes para acercarse? para acercar ahora, hay un punto importante, hay un punto importante ya para acercar a mi ojo fue un arma y si no, fue un arma y si no, fue un arma y si no dice, cualquier organización indígena o BNG pública que entra en crisis necesita reingeniería reingeniería de procesos, la reingeniería de procesos es un análisis y rediseño radical de economía y la retrocepción fundamental el amigo Marcial habla sobre la reingeniería usted está haciendo un favor grande a nuestra organización hermano Marcial, le voy a decir algo hablar de reingeniería a más o menos de toda la gente que están metiendo la mano en el Congreso felicitaciones, que supuestamente están asesorando ahí al Congreso en el Alguna se tiene que ir se tiene que ir hermano hermano Marcial, felicitaciones felicitaciones todos los que andan ya metiendo la mano, quitándole y chupando la teta del Congreso usted tiene que irse hermano, usted tiene que retirarse de eso todos los que son organizaciones no gubernamentales que se encuentran dentro de esa organización hay que botar totalmente los cucarachas que están ahí por medio de organizaciones no gubernamentales dentro del Congreso en el Alguna tiene que ir para afuera cuando se tiene que ir a ser una de las comunas por medio de organizaciones no son las que no entienden la mayoría de la gente no le hagan muy bien yo no me voy a decir que están besando la teta del Congreso cuando lo hayan, yo me voy a decir que no me voy a decir que están eso y la mayoría de la gente están en la vida y de la mayoría de la gente yo voy a decir que están bien porque no nos ponen какой de la gente yo voy a decir que tienen esto para ver, felicitarle, porque en realidad han hecho un hito de una religión y fue, han hecho una alegría de sus amigos que cada semana, han hecho un hito de una religión y han hecho un hito de una religión y otros aliados más han hecho eso han hecho un hito de un hito de un hito de un hito de un hito han hecho todos los que son positivos nada de negativismo y finalmente, finalmente ya para finalizar, amigos Yo quiero felicitar al amigo David, que el pueblo manifestó, el pueblo dijo no al continuismo, porque el consejo o la junta tenía una ficha a quien apoyaba. Lamentablemente esa ficha tuvo menos voto. Gracias, el pueblo habló. Poco a poco nosotros vamos a ir eliminando elementos de ese gremio, de ese pequeño grupito que está mal asesorando al Congreso de la Argentina. Hay que todavía quedan, todavía quedan ahí. Fuera que, me hubo leche, me doy no hay esto, me doy no hay. Yo no he sabido ya, dice que le damos a la gente. Yo no he sabido ya, dice que le damos a la gente. Yo ya veo yo ya, usted es un hombre preparado, demuestre su conocimiento. No se deje llevar, por eso salvo y salvo y salvo. No se deje llevar. Ya, si usted sigue la corriente de ellos, igual tendrá problemas hermanos. No te involucren con esa gente. Usted trabaja de manera imparcial. Porque hay un grupito de gente que está mal asesorando al Congreso de la Argentina. Por eso que nosotros tenemos ese problema, hasta ahora que se está descubriendo. Ya desde hace mucho tiempo ellos venían consumiendo, ellos venían aprovechando del Congreso de la Argentina. Y todavía no lo siguen haciendo. Y miro la lámpara va la Mbaguyapabuquatita, es el Durlanvabuquatita, el Sordamang, el Ángelamara. Pues se me nacen aquí. Ahí tengo que verlo. Chuli, y yo le diré, mi doctor, yo le diré, mi doctor. Yo le diré, al Calle Dabit, yo le diré. Yo le diré, voy a dar todos los viáticos que usted va a dar, la autorización, a ver la presentación sabía, habido en el momento de finanzas. informe financiero de los viáticos o dietas y casi que nada pero nada de falsificación del recibo ni ninguna factura el compañero licenciado economista el leodoro osorio es igual a este juez y de su punta tiene que estar al tanto a lo que están haciendo de la parte económica muchas gracias por su servicio